A la una, a la una todavía seguís buscando Free Fire Yo creo que esa cuenta que tiene es la que le compró a Chuga Por tener cuentas extra ahí No, no Porque es una cuenta que ya se la dan avanzada en el nivel de la gente la venden así Ah, solo por eso Que ella le compró una Chuga No, no me la ha comprado, yo le he apretado que juegue Oiga, él solo, él solo le está echando a mi cabeza Que bien se la vendió a ella, Miguel Si quieres hacer un negocio Por razón llegan todas las tortillas No sé por qué se andaba desesperada Ay, yo te vendo una Ay, yo te vendo una, veterana Sakura ¿Para qué si tengo una Sakura? Una de Chugar también es veterana Pero no tiene Sakura ¿Cuánto? ¿700 ya? Cuenta viejita anda comprando es veterano ¿Y no eso cuesta pues? ¡Babu! ¿Pero es de la mía? ¿No más tengo el gatito? ¿100 dólares? ¿Vieron y a mí quién me compran? ¿Yo soy veterano? ¡Jajaja! ¡El Monra! ¡El Monra! ¡El Inmortal! ¡El Inmortal! ¿Vaya aquí es la cancha ahí? ¡Ah! Pero aquí está... Aquí está como mi cabeza ¿Y cómo? Hay que ver, mire Hay que ver primeramente El objetivo con el capitán Si va a haber partido ese día Ya está todo organizado, papá Todo pelado Hay dos equipos dentro de aquí ¿Dos equipos son para que sí? ¿Dos equipos son para que sí? Es que son dos de todas ¿Y vos cómo sabes? ¡Ay! Es un sándwich bajando ¡Mucho bien! Sándwich bajero se llama ese Es que venía Chuga Ahí estaba parado Y yo me puse atrás Y él adelante Y yo le digo Pase papá Y le dice Pues me dice No me toque atrás Pues me dice Pero así como... Como que le gusta Si toque me atrapa Entonces vine yo Y rápido le hago aquí ¡Ay bestia! Me dijo ¡Ah! ¡Qué grande la tenés! A ver Y rápido se bajó La panza te dije Porque la panza la tocó Mira es grande Para que andás ahí ¡Cama! Aquí me crece la panza Mi viejo Hermano ¿Qué pasó? ¿A dónde le he presido la panza? Aquí en El Salvador No sé por qué Ahí en el grupo Pero en el cuadrito Los suéter más apretados Le ponía llave Ajá Compró un S de los Lakers Hay una foto del sugar Que a mí Yo me quedé sorprendida Pero cuando lo vine a ver aquí ¿Cuándo estaba seco? Es que ella Es que ella Está tirando las florcitas así ¡Ah! ¿Cómo compartiste? Es que llegué en los 23 del viejo Que está con las florcitas así Dominicano Ah, Dominicano Es que queda A ver, me lo corté y sí me gustó Parejito dice Si no te mirabas madre Para andaba todo ridículo A ver, ya a ver ¡Ay! ¡Soleste la paja! 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 ¡No! ¡Sole, ole! ¡Sole que esta paja! ¡Sí, la paja! ¡No me gusta! ¿Es que te va a dejar la moral? No, es que le dan paja a uno Y uno va a hacer Uno se la cree porque me acuerdo que ya se ponía la chaqueta y me acuerdo que cuando íbamos en el metro iba a sacar unos lentes que se los pone ratito le cae la pata como ha cambiado llegamos al lugar este no está definido pero podría ser prospecto vamos a ver pero vamos a ver si cabemos la jenny no te deja limpar la jenny va a chugar yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita andaba por lugares así y mi mamá me decía no te sorprendía en europa que prácticamente ya no tocas tierra imagínese que 15 días allá los mismos paredes de zapatos y ni siquiera ni siquiera así como los traje chocos eran blancos de la suela y ni siquiera eso en función aquí son alérgicos al polvo en el único lugar que vimos fue allá en el parquecito de ahí nos vimos vaya este sería el lugar es prospecto todavía no está 100% seguro vamos a ver crees que cabemos aquí aquí están los chuchos una vez una vez allá en la cancha no sé dónde fue de hacer un mapa y todo ajá y hacer el mapa y así para los niños los regalos y hay que ver si lo vamos a hacer en la hora de la mañana porque obvio siempre lo hacemos en la hora de la mañana es de venir a ver dónde es que pega más sombra aquí es el único lugar que están aquí es el único lugar aquí es el único lugar aquí es el único lugar en la mañana es el único lugar en la mañana es buena hora no pega mucho sol y a esta hora hay sombra todavía pero hay que hacer más sombra si pues hay que traerlo para el agua para repartir los juguetes pero está bien bonito las estacas para los juguetes no mira está el venado no es aquí donde les ofrecemos el venado venado si aquel venado no fue aquí eso fue allá en en el cantoncito allá arriba en las flores fue a cabal aquí donde estaba la muchacha que tenía enfermo el esposo si que después en los días dijo una escritora que ya la conocí que había muerto el escritor digo el esposo estaba en el hospital que tenía la bebé ajá estaba la mamá aquí la mamá era de arriba estaba visitando a la la nuera y el esposo ahí el esposo estaba en el hospital y después dijo una escritora dijo ajá la casa donde ustedes fueron es mi no sé qué dijo mi cuñada algo así el esposo falleció dijo estaba ingresado dijo y que no tenía para el pasaje ajá ajá vaya entonces esto podría ser un buen lugar porque sí ya pey preguntó y no hay ningún evento deportivo no hay no hay torneo nada a libre no hay torneo va está bien entonces ahorita sería de de conseguir al a un líder de aquí pero aquí ni señal hay va como diario pero hago recarga más arriba es que se pierde no hay solo de llamadas tal vez pero de mensajes no veo nada como de ese comunión y tengo 3b por un h pero tratado entrar algo youtube dale yo tengo el texto vamos a ver vamos a ver vamos a ver tengo la señal de una llave jajaja jajaja al entrar un vídeo un vídeo el internet y esta fuimos vamos a ver ah si tiene mejor calidad vaya si quieres vamos a hablar con la muchacha ya para mientras a ver qué qué opina de todo esto yo solo tengo pero a lo que lo que tenemos que traer la planta también va por aquí no hay energía eléctrica hay que traer y prácticamente lo mismo como una idea también hace mucho el motor monitor monitor no creo que y los hoteles que hacemos un show a mí me gusta no sé de payasos navideño los payasos los payasos para los niños ahora y mate si tengas hecho aquí el payaso borracho el que dio la noticia para que te conozcan más que son famosos el payaso más famoso de salvagor ay 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 si solo buscan sabor 4k y te aparecen los vídeos de un alto borracho así como dijeron al talnero